...personal porque no hay informe policial respecto, Carlos, pero sí. Es decir, en muchos puntos lo que tú has dicho, varios de estos partidos incumplen esta ley y por tanto deberían ser puestos como partido ilegal. ¿Qué problema hay? Que sabes que para ello hay que hacer un informe policial a la petición de parte, ya sea el de la Fiscalía o de la Judicatura, aportarlo como tal y que luego el Gobierno y los jueces entiendan que así se contempla. Pero fíjate lo que estabais comentando antes, aparte de todo esto que dices, Carlos, es la primera vez en democracia que todas asociaciones de jueces y fiscales se van a poner en huelga por la acción de la ministra Delgado. Primera. Segunda. Se han marchado casi 100 jueces de Cataluña. Y tercera y última. Sabéis que el acto de hace unos días en el cual se nombraban nuevos jueces, toda la vida se ha hecho en Cataluña y este año, hace unas semanas, la primera es que se monta en Madrid. ¿Por qué? Por miedo, porque tienen miedo al reproche, porque tienen miedo a que les boicoteen el acto. Es decir, están modificando hechos puntuales que siempre se han hecho allí para que, como va el rey, para que no le critiquen, para que no se hagan en los periódicos o para que la presidencia internacional no diga que han abucheado al rey en un acto de nombramientos de esto. Ya está el Consejo General de Poder Judicial, sabéis que hace dos días, tres días, amenazó diciendo que si no protegen los juzgados en Cataluña, se nombrará, se mandará a Policía y Guardia Civil para que los protejan, porque parece que la inacción del Gobierno de Torra es evidente. Le digo y, por tanto, ojo, que ya no es que sea clamor social, ya no sea crispación social, sino que ya jueces y fiscales y Consejo General de Poder Judicial están amenazando con que, si no protegen a sus juzgados, no ya como habéis dicho a jueces, a jueces Llarena, por ejemplo, si no protegen a sus juzgados, va a mandarse allí a Policía y Guardia Civil para proteger los juzgados y los jueces por la inacción del Gobierno de Torra. O sea que la famosa operación TOGA, que se denominaba así, ¿verdad, Alfredo? Cierto. Que se comprometieron los Mossos, a través de esta operación, a proteger para que no hubiera coacciones, para que no hubiera amenazas a los jueces, no la están llevando a cabo. No, y ha visto, bueno, hemos visto como esto días atrás, varias sedes judiciales han aparecido llenas de estiércol, de heces, de pintura, de mierda, nunca mejor dicho. ¿Dónde estaban los compañeros de los Mossos? ¿Dónde estaban quien protegiese los juzgados? ¿Dónde estaba alguien que evitase que estos CDR, o quien fuese, porque al final son gentuza y violenta, no hiciesen estos actos? Nadie lo sabe. El problema es que al final secretarios judiciales, jueces y fiscales se quejaron, primero, de cómo estaba la entrada a los juzgados, en los cuales no pudieron entrar durante varias horas hasta que no limpiaron toda la cantidad de mierda hacinada en la puerta, y segundo, ya digo, de las coacciones que están sufriendo por parte de algunos a la hora de entrar y salir de los juzgados, y como bien dices, Carlos, que aunque los Mossos se comprometieron para proteger, y es su deber y obligación, algún mando político o policial no está queriendo entenderlo ni está queriendo verlo, que es peor.